Bueno, el día de hoy despertamos con todas las ganas de limpiar la casa, comenzamos el día lavando los trastes mugrosos porque ahorita sí lavamos los trastes todos los días, solamente esperamos que se nos ensucie uno para lavar todos los trastes que tenemos ahí en el fregadero porque antes éramos acumuladores de trastes mugrosos y ahorita que tenemos fregadero lavamos todos los días solamente es por la emoción, dicen ustedes, que pasándose la emoción del fregadero ya los vamos a tener otra vez todos mugrosos ahí Bueno, también es que no nos podemos dejar juntar los trastes porque el fregadero está un poco pequeñito, casi no le cabe nada así que con un vaso se llena, por eso los lavamos todos los días, acabando de comer, cada quien lava su plato, ahora sí y ya sabes que a mí no se me complica lavar los trastes, si antes me gustaba demasiado lavar los trastes me los aventaba de volada y eso que tenía un lavadero de juguete, imagínate ahorita que ya tengo fregadero a mi altura, pues me gusta más, me los aviento más rápido por ahí ando viendo que mucha gente dice que el lavadero le quedó muy grande a Doña Taconcitos pero no, Doña Taconcitos también lava sus trastes bien a gusto aquí en el fregadero bueno, ya después cuando terminamos de lavar todos los trastes para que no se haga fea la tarja el lavadero le voy a estar dando su buena limpiada, su buena tallada con agüita y jabón y lo voy a estar secando para que no se haga así como mestizo y la otra vez me dice Doña Taconcitos, cada vez que terminen de lavar los trastes le dan su buena secada al fregadero con un trapito yo le digo, ¿con quién crees que estás hablando? con la doñita de la limpieza, obviamente yo hago eso cada vez que lavo los trastes bueno, terminando de limpiar, como ahorita yo me quedé solo en mi casa, ahorita todos se fueron a pasear menos yo porque yo ya me fui a pasear en la mañana, me quedé en la tarde a limpiar la casa me voy a poner a lavar mis sabanas de mi cama porque ya están todas mugrosas, ya huelen bien feo a puro pasuco ahorita le estoy dando su buena enjuagada a la colcha porque la voy a meter al suavitel para que huela bien rico, para que se le penetre el olor ahora sí se llegó el gran día de limpiar este patio, no sabemos que tanto despapalle tiene Doña Taconcitos por aquí que tiene botellas de fierro, botellas de plástico tiradas, ahorita las voy a estar juntando y las voy a tirar, las voy a quemar o las voy a vender al fierro viejo y ya sé que me pasé de guantajón porque no lo he limpiado, pero el patio está así tirado porque la otra vez he hecho un perro que tenía ahí atrás porque se me andaba peleando con el otro y lo separé y así me hizo un despapalle porque se quería cruzar para ahí atrás pues mi perro fue el que hizo todo este despapalle ahorita sí ando haciendo mil cosas a la vez porque me puse a lavar unas gorras porque ya no tengo gorras limpias ya sabes que yo no salgo a la calle sin gorras porque estoy medio pelón y más mis gorras buchonas mis gorras buchonas que me gustan tanto, que nunca puedo salir sin ellas bueno por el momento solamente le voy a estar dando una media recogidita al patio no la voy a limpiar extremadamente porque no tengo mucho tiempo así que solamente por el momento le voy a estar dando una limpiadita al patio por donde vi a la suegra solamente por encimita esta lavadora vieja la voy a estar poniendo en la esquina, la voy a amontonar por allá porque Doña Taconcitos nomás no la quiere tirar yo le digo para qué la quieres, es que la voy a mandar arreglar, eso ya no sirve, ya tíralo y es que debemos de admitir que uno de nuestros problemas es que somos demasiados acumuladores yo y mi familia y todos los de esta casa ya ven que yo les estoy diciendo que le digo a mi mamá que tira esa lavadora pero nomás no quiere dice que la va a mandar a componer, que todavía tiene compostura yo le digo tírala, esto ya no sirve, quién sabe si todavía sirve, quién sabe si tengo compostura pero dice que la va a guardar, que la va a regalar o la va a vender pues así me dijo que se la guardara por ahí, por eso la montoné en la esquina porque dice que la va a vender en el fierro viejo o la va a regalar le doy una semana para que la saque, si no yo ahora se la voy a tirar a la basura así que por eso mismo ahorita yo agarré un costal y empecé a tirar todo lo que yo me encontré por ahí andaba echando esas cobijas en esa caja para no sé, después quemarlas, tirarlas, yo qué sé para echarlas a la basura, pero qué creen que me pasó agarré una caca de mi perro, no manchen con la mano, qué asco ya después me pasé a darle su buena barrida al patio miren nomás qué fácil era limpiar el patio nomás que no lo limpiaba por huevón, nunca lo limpié porque no sabía por dónde empezar y ahorita, miren nomás ahorita lo acabé de limpiar bien rápido pero como les digo, esta limpiada solamente es por encimita por donde ve a la suegra ya próximamente le doy su limpiada extrema con agua, con jabón para que quede reluciente porque próximamente voy a estar poniendo plantas por ahí ya después voy a estar escogiendo todo lo que sirve y todo lo que no y lo voy a tirar porque la neta todo lo que estaba ahí tirado solamente lo amontoné en la esquina pero cállense, ahorita no se ve pero lo tengo por ahí amontonado y más ahorita que tengo que limpiar este patio todos los días porque aquí tengo un perro, pues más me hace un cochinero bueno, ya después cuando terminamos todo el despapalle del patio me pasé a tender mis sabanas en el tendedero a ver si se secan porque ya es de noche y las ocupo para el rato porque si no al rato que me voy a cobijar na, pero que me preocupo, ya sabes que no me tengo que estresar porque se me cae el pelo, me quedo pelón si se van a secar porque está haciendo demasiado aire se seca con el airecito que está haciendo no, mira, ahorita se ando con todo el power, con todas las ganas traigo el espíritu de la doñita, todo lo que da ahorita se ando como criada compadrón porque ando lavando mis tenis, las cobijas, mi ropa, los trastes ahorita voy a dejar escurriendo esta ropa ah, porque también ya no me ando dejando juntando la ropa ya estoy cambiando, ahorita aprovechando que la ve mis sabanas también la ve la poquita ropa que tengo por ahí na, cual cambiando, ahorita ando recogiendo toda mi casa porque me van a venir a visitar y yo con este tiradero ahorita voy a tratar de organizar toda mi casa para que se mire limpiecita, aunque va a ser imposible porque mi casa está hecha un despapa y está patas para arriba, pero voy a tratar de hacer lo mejor que yo pueda, lo siguiente que vamos a estar haciendo es limpiar la mesa, porque voy a poner todos los trastes limpios porque los voy a organizar en la vitrina ya sabes que esto es lo que no me gusta, no me gusta organizar los trastes, se me hace muy pesado muy así, no sé, me estreso, me estreso, me quedo pelón porque nomás mi familia son bien guandajones bien berijones que pierden las tapaderas de los toperes y así, lo menos que ahorita ya perdieron la mayoría de los trastes, yo no sé que los hicieron pero salieron bien poquitos vasos, así que vamos a acabar rápido, ya sabes que luego yo soy medio mamón que acomodo los vasos por tamaños pero ahorita la neta es que los estoy acomodando como caían, como Dios me dio a entender, grandes con chiquitos así todos revueltos, acabo para que me esmero en acomodarlos y para mañana ya van a estar todos los trastes tirados, todos desorganizados, todos sacados de la vitrina mejor así, por acá ando separando las cucharas los cuchillos y todo eso, porque luego doña taconcitos anda bien enojada buscando un cuchillo y aquí están todos los cuchillos, ya solamente los meto en su cajón y ahora si todo quedó bien organizadito, todos los trastes en su lugar y así le digo a mi hermana que siempre debe de quedar la mesa, que no debe de haber nada más que el centro de mesa y el frutero, ya sabes que aquí yo soy el único que sabe organizar la cocina así debe de quedar la mesa con su centro de mesa del cumpleaños de doña taconcitos, que ya mero va a ser otra vez, van a decir otra vez limpiando ese fregadero Beto, que no hace rato lo acabas de limpiar, si en ese rato lo limpie, pero como estaba acomodando los trastes, lavando, pues ya se ensució así que le voy a dar su buena talladita para que quede reluciente, todo parejo, no, ahorita si voy a quedar bien cansado, hasta el fundillo me va a doler porque la neta hice demasiadas cosas en un ratito así pasa cuando se me mete el espíritu de la doñita de la limpieza, me pongo a limpiar todo, nomás que ahorita ya le paré porque ya es medio noche, ya son las 12, tengo que dormir todavía me tengo que bañar para dormir a gusto porque la neta no me voy a dormir así todo sudado y así fue como quedó el fregadero, bien reluciente bien limpiecito, con el escurridor al lado sin ningún trasteo, ahora sí todo guardadito, todo ordenado, ya solamente para acabar no se desesperen ya ando bien cansado y toda la cosa, pero solamente me falta limpiar las barritas, darle su media limpiada, también me estaban dando ganas de limpiar la estufa, pero dije no, mejor eso lo hago mañana, porque la neta cuando limpio la estufa se hace un despapalle, para la gente que dice que el fregadero quedó muy alto para Doña Pure, pues se hizo del mismo tamaño que estas barritas y Doña Pure fue la que mandó a hacer estas barritas en el año del caldo, como en el 2010 por ahí ya solamente le voy a dar una pequeña limpiadita a la licuadora, porque está llena de polvo ya quedó todo limpiecito, todo ordenado miren nomás que bonito se ve, así quedó el fregadero así quedaron las barritas y miren nomás donde escondí todos los trastes abajo del fregadero a ver si no me regaña Doña Taconcito, es que ya no los quise acomodar, y Doña Pure como mañana no va a vender tortillas ahorita en la noche, se puso a lavar todos sus tenis, todos sus zapatos, ya ves que Doña Pure tiene como 100 pares de tenis adiós se bañan